Hola Esperamos en esta Llegamos la ventana tú Terra, Terra, que nos ponemos como el taxi Hola Llama CPC Como haya sido un accidente de tráfico Si que es un accidente de tráfico Espera, espera, hay por el tráfico ahí Si, es un camión Pero ya está la policía, ¿no? Ah, pero es en la trasera, ¿eh? Hola Ya, está la guarda civil y todo Ya, ya, pero... Igual es un camión de... Hola, qué pasada ¿Estáis grabando? Sí, yo sí Pues está para la circulación, ¿eh? Hombre, no te jode Hola, qué pasada Jodo Hola Jodo, qué calor Va a acercarte ahí, ¿sabes? No ha dejado pasar, ¿eh? Hombre, no te jode Hostia, pues como se ha asumido el camión, pobrecito Sí Se me jode la vida, chaval Jodo Mira el tráfico Hostia, chaval, como huele Pero bueno Qué calor haces El calor, sí Me sentía como entronado, ¿verdad, San Juan? Imagínate un catentista Hostia Pero, o sea, ¿cómo se ha podido quemar esto?